www.feyyaz.com Dale, dale, dale. No le aplicas la linea. Ahora es muy brusco. No, no, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Un poquito más. Te voy a tocar la linea. No puede. No puede, ok. Te voy a ir por comer con la quesadilla. Dale. Este es por con la queña. Pieni, piaudela. 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 ¡Ah, te nega, te nega! ¡Ah, te nega, te detrás! ¡Suscríbete al canal!